Ya llegamos, ya estamos aquí en el estadio Pablo Sandifor de Durán saludando a todos los seguidores de Naranja Mecánica TV, nuestro canal de YouTube. Antes la invitación para que ustedes se suscriban a nuestro canal, le den clic en la campanita y ya quedan suscritos. Automáticamente las notificaciones les llegarán a su dispositivo móvil. Matu, ¿cómo está el día de hoy? Día del partido. Yo estoy perfecto, gracias a Dios, estoy perfecto el día de hoy. Paulita, vamos a ver cómo le va al equipo de la Naranja Mecánica, pero antes vamos a hablar todo lo que pasó con Jonathan Alves, ¿no? Así es, vamos a hablar todo lo que pasó con Jonathan Alves. La llegada de él, por supuesto, estuvo acompañado en el estadio de Barcelona presenciando el partido de Barcelona versus Liga de Quito con el presidente del club, la presidenta, algunos jugadores del equipo. Pero para no ir muy lejos, ustedes a continuación van a ver la presencia de Jonathan Alves en el estadio de Barcelona. Ahí está, vamos a ver lo que dice o qué hizo Jonathan Alves. El equipo que salió del barrio, por primera te queremos ver. Dice el baricho in the house, motufuaca. La naranja me píñeca, Mecánica. La chua juega a la naranja, todos sienten el peso. Adelante. Yolanda. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mecanica Y nos ponemos rito cuando ya toca jugar Mecanica 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 Hay que dejarla bien y tenemos que ganar Dame la L Dame la L Dame la A Dame la J Dame la A Dame la L Dame la L Dame la L Dame la A Dame la L Dame la J Mecanica Preparando al equipo la directiva Te suma que suma Vamos pa' arriba Por otro por la que llame que barria La cancheta prendía Con el mismo objetivo La pregunta que apoye el equipo siempre unido Con la trupe llegando los elegidos Muchos los llamados pero pasos los encogidos Que van en los bomberos la naranja está caliente Suelta la vengala que ha llegado el presidente Un melo melo Un tiquitaca Un toque toque todo eso es la naranja Choco 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 chocolate del exceso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Choco 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 chocolate del exceso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Choco 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 chocolate del exceso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Choco 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 chocolate del exceso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Choco choco chocolate del exceso Cuando juega la naranja todos sienten el peso Hey, jay, palito La house, no te cuesta La puti manita La G ¡Gracias! 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 El equipo que salió del barrio Muchas veces campeón en Amaterra En segunda nos ganamos un cupo Viene ahí algo bastante especial ¿Qué bien? ¿De qué manera? Es la bienvenida de Jonathan Atacán Aranjo Ya Robo Guerrero lo tiene de frente, lo cantamos el primero ¡Gol! 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 ¡Llegó! El griterío ensordecedor La gente de pie En este reducto en el Sandy Ford de Durán Para saludar Buscar vanguera Sube la temperatura Y sube la cantidad de quienes Nos están sintonizando A través de la respectiva red 2.300 personas conectadas La perdió allá el hombre que llega le pega ¡Gol! 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 ¡Orejuela! ¡Orejuela! Se aprovecha el error otra vez La presión alta No dar por perdida ninguna pelota ¡Y orejuela! Ahí está el griterío ¡De acuerdo! Ingresó el número 19 de Grecia Zamora Zamora Anderson ¡Gol! 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 Y aplaude ¡Gol! Para Naranja Mecánica en esta ocasión abierta Con Chacopa recién ingresado Que está haciendo buena dupla Callejonea le quedó para Colosso para Gol Te lo canto, le pegó, le pegó Y para Contro, doble gol, pegó ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué arremetida con todo! ¡Velocidad pura! ¡Qué veloz el elenco! ¡La respuesta! Finalizó el compromiso ¡Ganamos! Aquí en el Estadio Pablo Sandipor de Durán Naranja Mecánica venció 4 por 1 a Grecia de Chone La gente lo pedía Querían ver goleada y bueno Hoy fue el día Se cierra la llave con un resultado bastante agultado Mucha gente presente en este escenario deportivo Una goleada espectacular 4 a 1 Había dudas Bueno, las dudas quedaron atrás Despejadas totalmente El equipo Naranja Mecánica ganó 4 a 1 Un partido en el cual comenzó con un gol Y un golazo del Chiqui Guerrero Y luego ya se fue abriendo el arco Para poder conseguir esta victoria por 4 goles a 1 Para dejar a la Naranja clasificada a la siguiente fase Así es Orejuela, Víctor Corozo Y por supuesto también Maya Arroyo Que marcaron el día de hoy Y bueno, el agradecimiento total para todas las personas Que se dieron la cita en el Estadio Pablo Sandipor de Durán Y también para todos aquellos que se conectaron Porque tuvimos un alcance de 2.500 personas conectadas Llegamos casi a 2.700 personas conectadas Sí, sí, llegamos a 2.700 personas conectadas Pero tuvimos un balance de 2.500 Estuvieron muy participativos el día de hoy También por ahí estuvimos dando premios en la tribuna Por supuesto a los hinchas y todo eso ¿Qué premio? ¿Qué daba? Gorritas con el estudo de la Naranja Mecánica Muy bien, muy bien Y ustedes van a ver todo lo que pasó aquí en el Estadio Pablo Sandipor de Durán También por supuesto toda la hinchada, Matu Sí, sí, mucha gente presente Toda la hinchada celebró de principio a fin Alentó al equipo de principio a fin El equipo no defraudó Y bueno, vamos por más todavía Pero vamos por más a seguir viendo todo lo que pasó en este partido Así es, también tuvimos en los micrófonos de Naranja Mecánica TV A Darío Jiménez, el paraguayo Y por supuesto también a Pachito Que se mandó un partidazo también ahí en la zona media Pachito jugó muy bien, ¿no? Así es, con Flavio Cancelo Tocando, recuperando, llegando Y muy bien, muy bien Pero vamos a ver todo lo que pasó en el partido Y también lo que pasó con estos jugadores Así es Aquí en planta baja con Darío Jiménez Defensa de Naranja Mecánica Felicitaciones Darío por el triunfo Un resultado abultado, lo pedí a la gente Y bueno, en esta ocasión se pudo dar Sí, gracias Pablo, más que nada También agradecer a la gente por venir a apoyar A alentar al equipo Sabíamos que la vuelta iba a ser difícil Y lo fue Pero bueno, la fortuna estuvo de nuestro lado Así que nada, felices ¿Qué es lo que más destaca de este compromiso De este partido de vuelta, Darío? El sacrificio de todos los muchachos El sacrificio se notó en la cancha Desde el minuto uno Nada, esto es la familia de Naranja Mecánica Que siempre estaba unida Y peleando todas Felicitaciones Darío Y un saludo a todos los que estuvieron ahí conectados A través de YouTube Porque recibió muchos saludos desde Paraguay Desde Argentina Como siempre Sí, mandarle saludos a mi familia A mi papá, a mis hermanas Que siempre ahí están apoyando A mis hermanas que están en Argentina también Así que nada, un saludo enorme para todos ellos Felicitaciones Gracias Bueno, ahí está Darío Jiménez Defensa en esta ocasión de Naranja Mecánica Por aquí también tenemos a Pachito Pachito, felicitaciones por el triunfo ¿Qué destaca de este compromiso? Se lo pregunté Darío Pero también quiero que usted me responda Bueno, creo que primeramente darle gracias a Dios Por haber sacado la victoria ahí, ahí, acá Y no, bueno Gracias a todos los compañeros Porque estamos comprometidos Y se pudo sacar el resultado favorable para nosotros Oiga, lo decíamos con Walter Ruiz Qué buena dupla que hacen en la zona media Con Flavio Caicedo ¿Cómo se siente usted acompañado De un referente del fútbol como lo es Flavio? No, bueno Feliz, feliz, feliz Compartir cancha con él Es una excelente persona Y bueno, hacemos buena dupla Y hay que seguir, hay que seguir Pachito, anímicamente ¿El equipo cómo está? No, muy bien, muy bien, muy bien Estamos, como le digo, bien comprometidos Y esperemos subir a la Serie B Y llevarnos ese triunfo tan grande Bueno, y por último Saludo a todos los seguidores de Naranja Mecánica Tuvimos un buen aforo Un buen público el día de hoy En nuestra transmisión Más de 2.500 personas conectadas No, darle las gracias por el apoyo Y que sigan confiando en nosotros Que vamos para arriba Felicitaciones y que disfruta este triunfo Gracias a ustedes Bueno, ahí estaban las palabras De Bruno Pachito Y también, por supuesto De Darío Jiménez Agradecerle a todos los que estuvieron conectados A esta transmisión Y llegamos a la parte final Todo es goleada Así es, con goleada y todo lo que pasó aquí Todo lo que pasó en el partido Un partidazo Todas las imágenes ya las vieron Pero falta todavía seguir En los demás programas de La Naranja TV Toda la información Pero, ¿cómo llega todo eso? Así es Ustedes tienen que suscribirse A nuestro canal de YouTube Clic en la campanita Ustedes quedan suscritos Automáticamente les llegará Todas las notificaciones A sus dispositivos móviles Y también la invitación Para que nos sigan En nuestras redes sociales Vamos a estar premiando Y vamos a estar subiendo Mucho contenido Con los jugadores de Naranja Mecánico Y ahora esperar Lo que dice el sorteo El día lunes A las 4 de la tarde En la Federación Ecuatoriana de Fútbol ¿Con quién nos toca jugar? Vamos a ver No sabemos Esperar el día lunes Para saber quién será El próximo rival De Naranja Mecánica Recordemos que son partidos De ida y vuelta Así que un gusto Haber estado con ustedes En un programa más Besos y abrazos Faltan pocos pasos Para llegar al ansiado ascenso Vamos a ver Todavía falta mucho Pero también falta poco Nosotros nos despedimos Ha sido un gusto Haber estado con ustedes ¡Chao! Todos sienten el peso ¡Chao!